Es la Laguna Paimún, es un humedal urbano ubicado en el barrio Confluencia, una laguna muy importante que intentamos recuperar y sanear junto al Intendente Mariano Gaido y todo el equipo de trabajo de la Subsecretaría de Limpieza Urbana, de Mantenimiento Vial, el equipo en pleno con esta tarea de puesta en valor del lugar, hay una obra proyectada importantísima en infraestructura de veredas y demás, y ya es la segunda vez que detectamos que un camión de contenedores en la orilla opuesta de la laguna, frente al río Limay, hace descargas, por supuesto prohibidas, indebidas y ambientalmente negativas, de escombros, de basura, concretamente en la laguna. Las dos veces que intentamos detener al camión se escapó y ayer con el auxilio de la Comisaría 19, el apoyo de los inspectores de tránsito y de medio ambiente, pudimos detener al camión, generar la contravención ambiental, que es una multa muy fuerte, y por supuesto chequear lo que tiene que ver con la documentación y las habilitaciones pertinentes de este municipio, y nos llevamos la sorpresa con que tampoco tenía al momento de circular el seguro obligatorio ni la licencia comercial vigente. Así que, bueno, se labraron las actas correspondientes, se secuestró el camión y se derivó todo al tribunal de faltas como corresponde, que es la tarea que tenemos que llevar adelante. Basura de todo tipo, entre la que no podemos precisar más de lo que se vio en el exterior, lo que ingresó adentro de la laguna, la verdad que no sabemos qué pudo ser, pero exteriormente se veían escombros, neumáticos, heladeras, bueno, plástico, mucho plástico, y basura de toda índole, ¿no? Bueno, recordemos que las empresas de contenedores tienen que hacer la disposición final del material en el complejo ambiental, y en esto permítame no generalizar, porque este no es el comportamiento habitual de las empresas de contenedores, este es un caso particular y singular, las empresas se ajustan a la normativa vigente en general, y por supuesto trabajan muy bien en consonancia con la cámara de contenedores, pero bueno, esta situación que se dio es una situación que veníamos monitoreando desde hace tiempo, ya teníamos los videos y las fotos de los hechos anteriores, y por suerte ayer pudimos retener ese vehículo.